¿Cuál es nuestro disco que vos decís, lo escucho toda la vida, lo voy a seguir escuchando? ¡Wow! Bueno, hay muchísimos, pero... No, y soy muy clásico también, o sea, puedo escuchar Rubber Soul de los Beatles y digo... ¡Qué discazo! Pink Floyd, obviamente Sí, o sea, cosas de Pink Floyd, este... No, por supuesto Jack Johnson te gusta, seguramente Jack Johnson me gusta, sí, y al principio también me parecía como demasiado cool y demasiado simple Y de repente decía, uy, qué... Hay que lograr esa simpleza, ¿no? O sea, para llegar a una cosa que aparentemente es como súper... Hasta pedorra, ¿no? Hasta sencillita, por así decirlo Hay que esforzarse Y también se puede escuchar Coldplay, digamos, no hace falta que te guste todo, ¿no? Claro, no, por supuesto Y uno está, bueno, yo creo que hay como un lugar interesante ahora porque se dio vuelta a la taba, ¿no? O sea, yo que, por ejemplo, era un alternativo Bueno, yo siempre tenía una especie de ganas de que mis canciones fueran silbadas por el quiosquero de la esquina O la señora que barre la vereda Una cosa de un deseo de ser un artista popular Este, bien entendido Y obviamente haciendo las cosas intentando hacerlas con calidad y todo Pero nunca elitista, nunca pensando Claro Es mejor tocar para tres que para treinta mil Sí, porque los treinta mil deben estar equivocados Si les gusta, ¿no? Claro, viste Si les gusta esto En el 2000, cuando volví justo, hubo como una saturación en la industria discográfica Se clonaba, siempre se clona mucho el éxito, ¿no? O sea, si salía un Ricky Martin o un Manu Chau Sí, había miel Siempre había en veinticinco, viste, Coldplay después O veinticinco Radioheads En lo anglo también existe, ¿no? Y creo que esa saturación provocó que por las ranuras de la industria A vos te jugó a favor, ¿no? Claro, entrar a un Café Tacuba o un Drexler o que entrara un Kevin por ahí, sí Sí, pero tú sos realmente original, ¿no? Sí Lo sentís, lo sabés, digamos Y sí, y esa originalidad o esa búsqueda Siempre intenté ser lo más original posible Creo que esa búsqueda me jugaba en contra durante mucho tiempo Y era como, uy, no sabemos dónde meterte, pibe, viste, como Es muy raro, viste, como Claro Esa cosa y yo, a mí no me parecía raro Claro No, no me parecía Pero vos vivías con él, convivías con vos, digamos Claro, claro, exacto Con esa locura con esa forma De ver el mundo Claro Y Daisy, ¿cómo se te ocurrió? La Daisy Sí, la Daisy Y Daisy fue a la vuelta de Argentina cuando había un cierto fenómeno del travestismo Y se hablaba, ¿no? Los amigos, y qué sé yo, de los trabas y esa cosa Y a mí me parecía divertida la idea de hacer una milonguita criolla Como medio atemporal, hasta antigua, ¿no? Media retro Sobre la historia de un travesti Y sí, pegó En la intro de Damián, ¿no? Sí, la intro de Damián Draize Damián Draize, que está espectacular ¿Qué pasó la relación con Liniers? Y esta cosa que estás haciendo Y con Liniers en los últimos años, mirá Él me mandó un mail, en realidad hace mucho, ahí en el 2001 Cuando salió el de nada Él me escuchó por el programa de Fernando Peña Y bueno, escuchó a Che Donald's, algo que le llamó la atención Le gustó el juego de palabras Y me escribió un mail, y, ¿eh? Viste, haciéndose el humilde, hago dibujitos Y yo ya lo tenía porque estaba en el no de Página 2 en aquel entonces con Bonjour Liniers Y después, este, pegamos onda, ¿viste? Fue como, yo le hice un chiste, él me hizo otro Empezamos a darnos cuenta que había una afinidad, este, más allá de lo artístico, ¿no? Una afinidad en general El asado va, asado viene, algún cumpleaños Este, me regaló, es muy regalero Entonces me regalaba algún dibujo por algún, este, alguna canción que le gustaba Y de a poco realmente fue como, bueno, algún afiche Me acuerdo de un gran Rex que le pedí que me haga unos pingüinos, este, como Marco Este, para el afiche Y después alguien del entorno dijo, che, ¿por qué no hacen algo juntos si tienen tanta onda, viste? Yo tengo un amigo, un primo que tiene un par de compañeros En la computadora, él puede dibujar y aparecen los dibujos atrás Ese fue el cheto, a quien le decimos el cheto, Gastón Piñero, que es nuestro Stage Road Manager Este, y bueno, y ahí empezamos a hacer un trabajo muy paulatino, muy, sin ensayarlo casi, viste, como en mucha confianza Y vimos que la gente se divertía mucho Al principio era cada tres, cuatro temas Después terminaba cebándose y dibujando en todas las canciones Y bueno, lindas cosas, viste Por favor, dime que sí Por favor, no es para mí Es para que volvemos al lugar Que más quieras Ahora estuviste en Ushuaia El día que cumplí años, que cumple el 21 de junio Hace unos siete años Y ahora volví en el verano Y es un poco darme manija también Y darme máquina para ir a Alaska de vuelta No volviste nunca, ¿no? No volví nunca Y es un poco la cuenta pendiente con mi padre A quien vi en cuenta gotas Pero volvió en el 2007 a la Argentina Un primero de marzo Después de como, no sé cuántos años Desde el 68, así que Claro, todo una vida Sí, sí, 40 años Este, y fue muy loco Porque ese día llovió a cántaros Y Buenos Aires desde Ezeiza Fuimos, volvimos a la noche Llovió, llovía, llovía, llovía Justo había un acto en Plaza de Mayo Y había un tren rojo Y en la lluvia, con banderas, viste Y parecía una película Digo, mi viejo está viendo una película En sepia Totalmente, claro De la marcha eterna argentina, viste Estaba mi viejo, estaba mirando De repente, micros, viste Había gente con las banderas Y decía, guau Qué loca que es la Argentina, ¿no? Qué país Este, y bueno Y esa vuelta yo creo que nos la debemos Este, para ver un poco la esencia Para entender por qué uno es tan marciano En algunas cosas ¿Él sigue estando allá? Él sigue, él hace muchos años Desde Arizona se mudó al lado A Nueva México Está en Albuquerque Claro, pero la idea sería ir juntos, ¿no? Sí, sí, sí La idea sería ir juntos con él y con mi hermana Un viaje a cocinante Sí Bueno, ok, muchísimas gracias A vos Gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.